A nombre del Partido Comunista le hemos venido a entregar la solidaridad al senador Girardi por la actitud que nosotros consideramos correcta de haber privilegiado el diálogo ante la acción de fuerzas especiales de carabineros. Lo que nosotros esperamos es que con esta actitud ojalá se cree un clima de diálogo en el país y que el gobierno entienda que si ya van 5, 6 meses de movilización de estudiantes, profesores por el tema de la educación y que además la ciudadanía está demandando otras reformas políticas pero el gobierno ante eso guarda silencio y no quiere conversar porque todos los intentos de diálogo los ha hecho fracasar el gobierno. No quiere dialogar, no quiere dar un paso, no quiere flexibilizar su posición. Yo creo que lo más probable es que se puedan suceder de nuevo acciones como esta y ante eso nosotros insistimos que lo mejor es el diálogo y no la represión como lo está preconizando el gobierno que además de amenazar a los jueces resulta que va a enviar un proyecto de ley al Parlamento para endurecer las medidas respecto de precisamente que aquellos que hagan acciones como las que se realizaron aquí en el Senado o los que de alguna manera participen en las calles, en movilizaciones, etc. Nosotros estamos en contra de ese proyecto de ley, estamos en contra de la aplicación de la ley de seguridad del Estado ante cada movilización social. Ayer fueron los micreros, hoy día los taxistas colectiveros, a los estudiantes se les está amenazando con lo mismo. Pensamos que ese no es el camino. En concreto, a nombre del Partido Radical, junto con Alejandro Zule, hemos venido a reunirnos con el presidente del Senado, Senador Guido Girardi, para manifestarle nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro apoyo en momentos complejos que está viviendo, que creemos que en definitiva en democracia la forma de resolver los problemas es a través del diálogo, a través de la racionalidad y que hoy día el país lo que espera es que se investiguen los hechos que han sucedido. Sin duda criticamos cualquier hecho de violencia que ocurra no solo aquí, sino que en cualquier lugar donde haya diálogo democrático y que se hagan las investigaciones de rigor y que se elegirle en función de lo que miles y miles de personas están esperando. Que el tema de la educación pública se resuelva y que en definitiva lo que estamos esperando todos es que haya realmente términos de lucro, que haya una educación pública de calidad y que no se pierda el año por miles y miles de jóvenes que están esperando. Por lo tanto, no creemos prudente que haya una cortina de humo, de que hoy día se transforme en una discusión de forma sobre lo que ha ocurrido y se desvía el foco de atención del fondo. Que en este lugar, que es donde se elegirla a nombre de millones de chilenos, se puede hacer la pega bien y se esté a la altura de lo que son las circunstancias. Bueno, yo solamente estoy aquí para reafirmar lo que nuestro partido acordó el día sábado en su directiva nacional, en un voto que es muy claro, en decir que nosotros creemos que fue una buena decisión no ocupar la fuerza pública para desalojar este Senado y que esa decisión marca una diferencia respecto a cómo ha actuado el gobierno y los sectores de derecha en torno a este conflicto. Podrá haber muchos debates respecto a si esta situación se puede manejar de otra manera, observaciones, opiniones, pero la polémica que se ha armado es extremadamente exagerada y nuestra opinión es que lo que busca es eludir el hecho que al origen de esta conflictividad, al origen de este clima descompuesto y de estos episodios de violencia, lo que hay es la falta de diálogo del gobierno, su poca disposición a escuchar y acoger las demandas y su intento permanente en criminalizar este movimiento. Solo quiero agradecer a todas las organizaciones ciudadanas, ambientalistas, de derecho humano que nos han llamado como mesa o nos han venido a visitar o que nos han pedido ser recibidos porque apoyan y respaldan la decisión de no haber usado la violencia para enfrentar una situación que nosotros rechazamos, de haber usado el diálogo, de haber usado una forma pacífica, de haber usado la persuasión y que permitió que se desalojara el Congreso sin ningún herido, sin ningún lesionado y estableciendo que es posible que en Chile exista también una autoridad que se funde no en la represión, no en la violencia, sino que se funda en el respeto al diálogo, en la persuasión, en el respeto a la razón. Yo soy un convencido que las instituciones democráticas no se legitiman usando la fuerza. Entonces, las instituciones democráticas se tienen que relegitimar usando el diálogo y siendo instituciones que justamente anteponen la persuasión, la razón a la represión.